Una de las provincias orientales de mayores potencialidades agropecuarias se traza nuevas metas para crecer en áreas destinadas a los cultivos varios. A tono con las demandas populares y las exigencias de la nación, el partido controla y chequea acuerdos relacionados con el crecimiento de sus polos productivos, disponibilidad del riego, búsqueda de alternativas para producir más para el pueblo. Así lo confirmó la primera secretaria del partido en Gran Mayana y Sicapó, Nápoles, durante un recorrido con especialistas de la agricultura por el polo productivo Cautillo en Bayamo, Veguitas en Yara y Gran Madós en Manzanillo. Uno de los aspectos revisados fueron los puntos de venta de nuevo tipo ubicados en las carreteras, algunos de ellos cerrados desde horas tempranas del día, fincas de semillas subutilizadas y otras dificultades que impiden el buen desenvolvimiento del sector agrícola en el territorio. Y no hablen más de planes, aquí no hay planes. Aquí, bueno, las fincas de semillas son 15 hectáreas, hay que cumplir con la siembra y cuando, y no puede ser a final de año. Yo sé que hay problemas de sequía, que somos una agricultura en secano, yo sé todo el esfuerzo que se hace también cuando no hay agua, pero aquí a veces con agua, Alexander, con una gota de agua se puede hacer más. También la conducción, la exigencia, hace falta dedicarle tiempo al más conocido a la agricultura y a los programas de desarrollo de los municipios. Durante el recorrido se visitó una de las áreas donde se rehabilitan canales que permitirán crecer en áreas y atender mejor las existentes. Lisset Márquez, en directo. Lisset Márquez, en directo. Aquí está.